y y vengo aquí a una pavilla que claro a ver qué tal está la pavilla si entiendes acompáñanos mira esta ríos ahí una costilla lo que voy a enfrentar hasta aquí solo con sal a probar esta cara a ver qué tal está ni calla pura solo con sal solo con sal ¿Pero mi papá? No, lo duramos aquí la tarde de madrugación seca aquí tengo un córtex con un cierre y los tres hijos no sufren el mismo córtex con la parte que va a ser la cabeza del ovo con la parte que va a ser la pilara y la parte que va a ser la pilara la estructura de un córtex y 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 hola como están chicos, somos Chiropán, estamos ubicados en La Joya, en la plaza City Moon, los esperamos, todos están cordialmente invitados, atendemos de lunes a domingo, así que a partir de las 6 de la tarde, no se lo pueden perder, vamos vamos a probar este ¡Muchas gracias! Estamos los moros de David, David, ven sus moros ¿Cuáles son mis moros? Moros estilo risotto Don Quijote, Don Quijote Quince de gordo como yo El blanco es el gordo ¿Cuál? El blanco es el gordo ¿Qué gordo? ¿Los como el blanco es el gordo? ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¿Las cosas? 100% natural ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¡Las cosas! ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¿Las cosas? Vamos a probar este Lo movimos en cadena ¿Dónde vas? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo ¿Dónde vas? Nivel Nivel Otro nivel ¿Dónde vas? Está bueno Este es el puerto, este es el lugar ¿Cuántos coles tú sacas de ahí? De estos, sólo saco 23 unidades Más o menos 13 unidades Más o menos 13 unidades por 3 o 2 unidades por 3 Pero ese es el puerto, ese es el puerto ¿Es el puerto? No, 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 porque el tibón El tibón está ya en los lomos En el tren de... Esto también hay una parte Que en Argentina la conocen como el cuadril El cuadril Exactamente Este Vean miren, esta es la punta de cadera O la pajarilla Pajarilla es... Llamamos punta de cadera O punta de cadera Nos vamos a probar ¿Qué tal es la mano? ¿Todo bien? Paja 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 ¿Siente la diferencia entre los primeros que comieron? La picaña O sea, la punta de picaña Es la parte de la picaña O la punta de cadera Vamos a probar Aquí igual el chimichurre de la casa Otro nivel ¡Suscríbete al canal!